Como no amar a Nueva York Los taxis van a todo motor El crimen corre, las palomas vuelan Como no amar a Nueva York Luces brillantes y versión gigantes Tones de otro mundo y vagabundos Callejones con mucha mugre Como no amar a Nueva York Aquí están las más bellas Espectáculos llenos de estrellas Amo la ciudad Que nunca duermen ¡El baile! Por amor al baile, ¡paren! El subterráneo lleno de gente Capuchinos y asesinos dementes Y puestos de comida para comelones en salida ¿Cómo no amar? ¿Cómo no amar? ¿Cómo no amar a Nueva York? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!